Familia, todos hemos escuchado canciones de este dueto que no son parejas, son hermanos Pimpinela. ¿Se acuerdan de a esa? No sé qué, no sé qué. Oye, espérate, pero ese era el Puma, mi sangre, no manches. No, no, será esa que te aparta de mí. Nos acompaña Maravillén, Carlos Post, que son parte del elenco de este... Bueno, Marlén también es parte del elenco de la obra, no solo es Adesol. Se llama AESA, muchachos, bienvenidos. ¡Bien, gracias! Muchas gracias por invitarnos aquí a su bello foro, estamos muy contentos de acompañarlos y pues gracias, por supuesto, para promocionar este proyecto tan lindo que es AESA. Oigan, a mí me gustaría que hicieran la entrevista, o sea, que le contesten a mi sangre, pero cantadito. ¿Cantando a todos? Sí, claro. Pues sí, yo empecé a los 16. Míralte, míralte, va. Oigan, es que justamente, a ver, hablando de Pimpinela, que todos hemos crecido con sus canciones durante mucho tiempo, es que me distraje porque están hablando un poquito fuerte allá. Vamos a hablar un poquito, vamos a entrar en este contexto, ¿no? O sea, porque pronto nos ha pasado en el amor, también llega la fidelidad siempre, de preferencia para la infidelidad también, es una realidad. Tristemente, sí. Así que vamos a hacer una dinámica donde vamos a hablar un poquito de este tema. Les voy a preguntar primero a ustedes. ¡Cantado, mi sangre! ¿Qué pasa? Lo cantamos, lo cantamos, no hay bronca. ¿Qué pasa si cachas que tu novio o tu esposo tiene una amante mujer o hombre? Se vale, uno ya nunca sabe. ¿Qué le dirías a esa María? Si la tuvieras enfrente, ¿qué le dirías a esa que te está poniendo el cuerno con tu marido? Me presento, me llevo el martillo. No sé, no sé. ¿Sabes qué? No, la verdad lo que le diría es, sinceramente no le diría nada a esa persona. ¿La neta? No le diría. ¿La neta, María? ¿La neta? O sea, ¿no crees que perderías ante la rabia? ¿Sabes qué? Es algo que es muy difícil de contestar. Yo creo que para cualquier ser humano ponerse en esos zapatos, ¿no? Pero creo que no valdría la pena ni siquiera darle un minuto. ¿No perderías tu dignidad? Un minuto de tiempo de mi persona para verlo. Y eso lastima más. Eso. Sí. O sea, de verdad creo que sería tanto el shock y tanta la tristeza que sentiría que... Sí. Claro. ¿Y tú, Carlos, qué le contestarías a ese al que te están poniendo el cuerno? En ese momento. Ah, o sea, con quien me ponen el... Exacto. Si lo tienes enfrente, ¿qué le dirías? Si el rival... No, no... La verdad que no... No hablaría con esa persona. ¿También? Definitivamente no. Definitivamente. Yo creo que quien hablaría sería con mi pareja. Sí, exacto. Ah, sí. Sí, no tendría por qué yo exponerme como a una... A ver, pero te la voy a poner. ¿Qué tal que los cachas en la mera acción? ¿A poco es la madre? ¿Ya se toma deja? Véngase para acá. No, ¿y en tu cama, mi rey? ¡Ah! En tu almohada, en tu calcetines. No, con calcetines. Miren, vamos a platicar. ¿Qué tal? A tres. ¡Ah! ¿Tres? Si te pones a gritonear, si sería un grito, un shock. Oye, ¿qué te pasa? No, claro. No, si no, imagínate, Marlene. Yo, mira, yo como Susana, pistolita. ¡Ah! Yo ya tengo la pistolita. Es que en la obra de teatro, no les voy a adelantar mucho, pero en la obra de teatro, Marlene es esa, la otra, ¿verdad? Susana, así es. Y ella justamente tiene una reacción de ese tipo que no es muy amable que digamos, porque se lo merece el bastardo. A ver, a ver, Marlene, supongamos que tú no eres la otra como lo haces en la obra, tú eres la de la señora, la de la casa. O sea, ¿qué le dirías que te diga delante de ella? O sea, están los tres. Ok. No, delante de ella porque está con la otra. Y hay una canción que se llama así, ¿eh? Sí, justo. Dímelo delante de ella. ¿Qué le dirías? Dime delante de ella esto. O sea, ¿soy la mejor en la cama o en la vida o algo? Cantadito, Marlene, por favor. Dímelo delante de ella. Pues es que yo haría lo mismo. ¿Yo qué me voy a estar rebajando? Que se lo quede. Se lo regalo, mi reina. Si lo quieres, esas son mis obras. Oye, así es mi favor, ¿no? Sí. Por eso estoy bien sola. Las borras, las borras. A ver, tú mi sangre, tú que sí, mira, lo vas a decir todo. Si de pronto los cachas en la acción, le vas a decir a ella. Dándole precio. Dime delante de este brother lo mejor de mí. ¿Qué le dirías que te dijera, que te reconociera? Este... ¿Por qué no te gustó? Reconóceme el tamaño. ¡No, permíteme! De mi corazón. Todo lo que yo te he dado. Oye, contratado, señor productor. Aquí está Enrique Madero, nuestro productor. ¿Le da chance, Enrique? Alternando funciones. Por favor. ¿Va a hacer mi casting yo también, entonces? A ver, por favor. A ti ya te lo hemos dicho. Una pregunta para terminar esta dinámica, porque quiero que me platiquen de la obra, que no hay que perdernosla. Si de pronto tu expareja regresa dos años y medio y se te aparece de nuevo de frente y te dice, te amo, perdón. ¿Cómo crees que reaccionarías? ¿Pero tú ya con pareja o sola? Es que también depende qué pasen dos años. Mira, pues va a depender si dejó una huella tan grande en mí, yo vería si la capacidad de perdón es posible. ¿Dónde hubo fuego? Exacto. Dicen que cenizas quedan, ¿no? Es posible. Digo, también tienes que dar la oportunidad al amor real, ¿no? Si se equivoca, si llega con acciones suficientes, pues... Mira, qué linda. ¡Madre mía, qué reencando! ¡Muy bonito, muy bonito! Mira, ¿qué dirías? ¿La manda a volar? ¿Cuándo? La chancla que yo tiro, no la vuelvo a la ventana. ¿Tú, no, Cayo? ¿Saben qué? Que el tiempo es súper sabio. Entonces, yo creo que el tiempo como que ayuda a pensar y a replantear las cosas. Y yo creo que si en ese replanteamiento de verdad hay amor y de verdad también se analiza que a lo mejor el problema muchas veces o el 90% de las veces inclusive es de los dos. Entonces, también ese tiempo ayuda también para ver uno qué fue lo que hizo. Oye, y aparte no hay casualidades, hay causalidades. Exactamente. Todo tiene un porqué, pero a ver, lo que sí tenemos que saber es dónde, cuándo, cómo, con quién, porque no nos la podemos perder esta obra de teatro. Platíquenos. Sí, sí, sí. Bueno, estamos en julio, todos los jueves de julio a las 8.45 de la noche en el Foro 37. De hecho, traemos cinco pases dobles para el próximo Jueves Familia. Que nos contesten ahí en... Sale el Sol TV. En Sale el Sol TV. De quién, o sea, la música, de qué dueto es lo que se representa en la obra. Sí, pero no les voy a decir que era de Pimpinano. Ah, no, no. No, de eso no, de Pimpinano. Bueno, X. Ahí contesten en cinco pases dobles y en agosto estaremos jueves y viernes igual a 8.45 de la noche. Foro 37. Foro 37, la Ciudad de México. ¿Cuándo es mi debut, perdón? ¿Eh? ¿Mi debut cuándo es? ¿Siguiente semana ya? ¿Listo? Gracias, María Carlos. A ver, ¿no? A esa. A esa, gracias. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.